Y no hay duda que las redes sociales también sirven de plataforma política. En las mismas encontramos un documento del año 2004, donde el candidato Andrés Paez, en aquel entonces diputado nacional, pide tramitar y aprobar el proyecto de ley reformatorio al Código de Trabajo, mediante el cual se regulan los servicios de tercerización laboral. Revisemos lo que solicitaba Andrés Paez. República del Ecuador. Congreso Nacional. Quito, 21 de julio de 2004. Economista Guillermo Landaz Uricarrillo, presidente del Honorable Congreso Nacional. En ejercicio de la facultad que me confiere la Constitución Política de la República, pongo en su consideración y por su digno intermedio al Honorable Congreso Nacional, a fin de que sirva disponer el trámite de ley para su aprobación del proyecto de ley reformatoria al Código de Trabajo, mediante el cual se regulan los servicios de tercerización laboral. Consentimiento de consideración distinguida, atentamente, doctor Andrés Paez Benalcázar, diputado por Pichincha, Izquierda Democrática.